La presentación de la presentación 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 La presentación La presentación La presentación La presentación La presentación de la presentación La presentación La presentación de 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 la presentación de la presentación 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 nadie más. Ahora vamos a ver cómo se resolvía el problema de que, recuerden que debería haber abundancia, cuál sería el sentido si todo el mundo tiene acceso a su bicicleta en su momento, que se lleven otra. Ahora vamos a establecer estos mecanismos. Entonces, desde estos requerimientos, a través de los nuevos mecanismos que tendría este sistema, que sería la automatización productiva en lugar del mecanismo de labor, intercambiar labor por dinero, por bienes y servicios, en un entorno que hemos visto en otras presentaciones, la automación industrial avanza, es decir, cada vez hay menos trabajo, para menos gente, y en lo que fue la progresión histórica, la enorme mayoría de la población trabajaba en agricultura, cuando se automatizó la agricultura aparecieron tolvas, tractores, etc. Toda esa población se desplazó al sector de industria, y la enorme mayoría de la gente trabajaba en las grandes industrias que se concentró en las ciudades. Cuando aparecieron los sistemas de control, los programadores lógicos controlables, ahora está casi automatizada toda esta tecnología, la mayoría de la gente se vio desplazada de las fábricas. Hoy, muy poca gente, en general, el 25% de las poblaciones de los países trabajan en fábricas, en las industrias. El 70% trabaja en servicios, que esa fue la mudanza, se migró del sector productivo industrial hacia los servicios. Hoy, el 70% del planeta trabaja en servicios. Ahora se están automatizando los servicios, es decir, estarán apareciendo, no sé, Amazon automatizó muchos vendedores, uno simplemente entra y compra lo que quiere y no hay nadie que se lo vendió. Digamos, los cajeros automáticos desplazaron cajeros humanos, hay muchísimos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el nuevo rubro que empieza a emplear a la gente a medida que se automatizan los trabajos? Que yo sepa, no hay. Entonces, vamos a empezar a ver cómo la tecnología desplaza más y más trabajadores, por ende, rompiendo el mecanismo de labor. Entonces, nosotros planteamos automatizar todo lo que se pueda. Se olvida la labor. Recuerden que hay abundancia, cooperación, incentivo funcional, etc. Y simplemente hacer disponibles las cosas para la gente no porque somos buenos, sino porque es posible y desaparecen de raíz la enorme mayoría de los delitos contra la propiedad, que son más del 90%. Entonces, proponemos el mecanismo de automatizar todo lo que se pueda. De esta manera no estaría en contra del propio trabajador. La participación productiva conjunta, hoy en día están en correlación dependente inversa, digamos, el empleador y el empleado. Si el empleado pide un aumento de sueldo, el empleador baja su rentabilidad. O sea que hay una relación ahí medio rara. En ese sentido, la participación productiva conjunta implica que entre todos queremos que ese sistema automatizado funcione lo mejor posible, porque voy a obtener mejores bienes, más rápidos, por ende cambia el sistema de incentivo. Y a través del consumo dinámicamente equilibrado, en lugar de ese consumo cíclico que no debe parar nunca y siempre debe crecer, tratamos de tener un sistema de producción y distribución de bienes y servicios acorde con la capacidad del planeta de generarlos. Entonces, el consumo debería estar en relación con la capacidad productiva de este sistema productivo. Entonces, a través de estos nuevos mecanismos, con estos requisitos, una economía basada en recursos generaría productos positivos, ahora sí les sacaría las comillas, aunque se las dejé, seguridad real, porque la única forma de que nadie me robe nada es que nadie necesite lo que yo tengo, porque tiene acceso a lo suyo. Y ya no necesito que la ley y la policía me protejan, simplemente no hay razones para que alguien se lleve mis cosas, que son el 90% de los delitos. Acceso, digamos, porque a través de la automatización se podría aumentar mucho la productividad, ya que no habría gran competencia. Podría tener acceso a las cosas a través del tiempo de uso exclusivo. Podría tener disponibilidad. Ahí requiere alguna explicación un poquito mayor, pero igual vamos a entrar más en detalle cuando avancemos sobre el modelo. Y cómo funciona, digamos, es como las bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tendría que tener disponibilidad y tendría que haber suficientes para que nadie le pase que quiere usar la bicicleta y no la tiene. Como no hay competencia y no necesito reducir costos, etc. Esto es algo que podría obtenerse a partir de los mecanismos. Podría aportar el reciclado estructural incorporándolo, porque ya no es un costo para las empresas reciclar o tratar los efluentes de sus plantas, simplemente no hay un perjuicio para el sistema productivo, como hoy ocurre. Verdadera igualdad, ya que no tenemos que competir unos contra otros para obtener los mismos puestos de trabajo, están automatizados. Ya es un problema de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y eficiencia estructural, porque como decía, esta estructura de costos que impide que las empresas hagan las cosas como corresponde, que sean éticas, al haber automatizado toda la producción y haber destruido el mecanismo de empleador o empleado consumidor simplemente por haberse vuelto obsoleto, produciría una eficiencia estructural. Entonces, esto era, bueno, los dos modelos, la comparativa entre cómo sería una modelización del sistema monetario y una de una economía basada en recursos. Por ende, para clarificar qué es el movimiento CGS y qué quiere, el movimiento CGS propone modificar los requerimientos, los mecanismos y los productos del sistema imperactual. Concretamente, propone modificar los requerimientos de los sistemas del incentivo monetario hacia el incentivo funcional, digamos que realmente querramos resolver estas cosas, plantea modificar la competencia por cooperación como requisitos, la escasez por abundancia de acceso, digamos, el universo no es abundante sino escaso, pero manejados inteligentemente realmente podemos hacer que sea accesible para todo el mundo. Y la pertenencia por tiempo de uso exclusivo como requerimientos. Los mecanismos, cambiando el mecanismo de labor por automatización, el mecanismo de empleador o empleado consumidor por participación productiva conjunta, el consumo cíclico por consumo dinámicamente equilibrado y, bueno, los productos, como habíamos repasado, la adquisición por acceso, acumulación por disponibilidad, la seguridad, entre comillas, por una seguridad real, desperdicio por reciclado estructural, ventaja diferencial, esta competencia por verdadera igualdad y obsolescencia planificado por eficiencia estructural. Muy lindo el modelito, pero ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Digamos, ahora, yo lo había comparado con un auto, veamos cómo funciona encendido el auto, prendamos la máquina. Voy a introducir a un amigo que se llama Wilfredo, y Wilfredo es un tipo común en un sistema, en una economía basada en recursos. Y Wilfredo va a querer hacer cosas, como una persona en el capitalismo o en el sistema monetario quiere comprar, quiere vender, quiere acceder a una remera. Entonces, Wilfredo es un tipo común en un modelo económico basado en recursos. Lo más básico de cómo funcionaría un modelo económico basado en recursos tiene que ver con Wilfredo accediendo a cosas a través de la demanda, ¿sí? Su demanda a través de la producción y distribución le ofrece un bien y servicio, la intención es que lo sobrante de esa producción y distribución sea reciclado, que vuelva a los recursos y se requiere energía para producir cosas. Básicamente, este modelo no difiere en absolutamente nada de ningún otro sistema económico. Así que, no hay nada nuevo por el momento. Es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios. ¿Sí? El concepto de oferta y demanda existe. Ahora vamos a ver qué mecanismos tendría que cumplir. Porque concretamente necesitaremos establecer ciertos mecanismos de operación para este nuevo sistema. Obviamente, un mecanismo de demanda que responde a la pregunta ¿cómo obtengo lo que necesito? ¿Cómo me llega? Quiero una remera, quiero comida, ¿cómo hago? Habría que definir esto. Un mecanismo de producción, ¿cómo se decide qué producir, cuánto y de qué manera? Un mecanismo de distribución, ¿cómo me llega? Eso que yo había manifestado que necesitaba. ¿Cómo se restringe? ¿Cualquiera puede pedir cualquier cosa que se le ocurra en este sistema? Acá no, porque no te alcanza la plata. Se ve en un sistema monetario, un sistema de restricción intrínseco. ¿Cómo es en una economía basada en recursos? Quiero todas las guitarras del mundo. Bueno, pará. Entonces, necesita haber alguna especie de mecanismo de restricción. Y un mecanismo de participación, ¿cómo propongo una nueva forma de producción? Me encontré con algo que es mejor fabricarlo de esta manera, etc. ¿Cómo participo en esa participación productiva conjunta? Entonces, la primera pregunta que nos hacen siempre es ¿quién? ¿Quién decide lo que se produce? ¿Hay una élite? ¿Hay un robot malvado que me dice lo que tengo que hacer y que controla todo? Esto parece gracioso, pero es muy usual. En tu sistema hay un robot malvado que determina lo que cada uno tiene que consumir. Se imagina un Stalin robótico que camina así y que patea a la gente. Es una cosa por el estilo. Y es muy, muy usual. Entonces, no. Es Wilfredo, este tipo común, el que decide lo que se produce y cómo. ¿A través de qué? A través de la demanda. Y todas las personas en la economía basada en recursos son este tipo Wilfredo. Hay muchos Wilfredos. Entonces, y si es él el que sabe, ¿cómo se entera el robot de lo que hay que producir? Esto viene mucho de los liberales libertarios. Lo que te dicen es ¿es un robot omnisciente? Piensen en lo que es el problema del cálculo. ¿Viste? Te dicen ningún dictador puede saber lo que necesita la gente más allá que la gente y etcétera. Entonces, hay un robot malvado y omnisciente que en una economía basada en recursos le dice a la gente lo que tiene que hacer. No. O sea, a través de un mecanismo de demanda. Es la gente la que le dice al sistema productivo lo que necesita. Entra a un Amazon de la economía basada en recursos o algo por el estilo. Un sitio de demanda como hacían hoy y ponen quiere una remera. Hoy funcionaría a través de un montón de oferentes. Uno elige la que quiere o a uno le paga. El tipo cobra su dinero y te envía la remera. Ahora, esto es un sistema de sensado de demanda. No necesita haber ninguna omnisciencia. No tendría que haber ningún robot malvado. Uno le comunica al sistema productivo lo que necesita y el sistema productivo debería devolvérselo de alguna manera. Piensen que estamos hablando de cuestiones conceptuales y se pueden proponer ciertos mecanismos para hacerlo. Entonces, el mecanismo se enteró que yo necesitaba algo. O sea, el sistema de producción y distribución automatizado. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de producción? Digamos, se requieren de tecnología, materiales, etc. Entonces, una vez distribuido esto habría que seleccionar qué materiales son necesarios para producir este bien en particular, cuáles son los lugares más cercanos a la posición de la persona que lo está pidiendo. Todas cosas que hoy cualquier sistema de sensado de demanda tiene. Porque por la dirección IP sabe más o menos en qué país está, sabe dónde está, lo podés tener tu dirección registrada en el propio sistema. Nada nuevo. Estoy hablando de cosas que existen hoy sin ningún problema. Entonces, el mecanismo de producción tendría que ahora producir ese bien. Ahora, para producir esos bienes viene el problema del cálculo. ¿Cuánto material usamos de cada cosa? Hay que calcular. Este es el viejo problema de Hayek, digamos, sobre lo que es el problema del cálculo. Que es imposible calcular todas las variables de la economía. Entonces, la única manera de resolver estos problemas es a través del libre intercambio del sistema de mercado, a través del sistema de precios, etc. Entonces, se afirma que el problema del cálculo es irresoluble. Entonces, yo digo, sí, es a través del sistema de cálculo. La investigación de operaciones es la rama de la matemática que se dedica a la toma de decisiones. Lo que estamos diciendo es, tengo 5.000 toneladas de tela. ¿Qué fabrico con esa tela? Fabrico remeras, fabrico cortinas. Hay que tomar la decisión de cuánto se usa para fabricar qué cosa. Y como el sistema conoce la demanda, yo sé cuánta gente quiere remeras o cuánta gente quiere cortinas, de esa manera entonces puedo empezar a calcular cuánto se necesita de cada cosa y ajustar un sistema productivo a la demanda que estoy censando de la propia población. No hay un robot omnisciente que dice vos tres remeras o dos cortinas. Lo que se puede es censar lo que necesita la población. Entonces, esto se usa en toda la industria. Ahora uno dirá, pero son demasiados productos. Hay lentes de cámaras, hay 10 millones de tipos de lentes de cámaras de distinta graduación, tengo distintos tipos de pilas, etc. Bueno, ya existen codificaciones hoy en día porque el mundo funciona y clasifica los productos. Por lo menos la Organización Mundial de Aduanas tiene el nomenclador internacional, o sea que clasifica toda la mercadería que puede ser importada o exportada. Y hay algunas todavía mejores. Cualquier cosa hoy en día que compran, por ejemplo esto, tiene un código de barras, que es un estándar global, el GC1, que tiene una identificación unívoca de este mismo producto. Por ende, no hay ningún problema en clasificar cuáles son los productos para empezar a saber qué está yendo de un lado al otro, cuál es el que una persona pidió, qué componentes requiere para saber cuánto requeriría producir este bien en particular. Digamos, no hay ningún problema intrínseco en calcular, no hay nada irresoluble con la tecnología disponible hoy poder efectuar una producción automatizada. Después era cuestión de establecer los sistemas, etc. Pero no es un problema filosófico irresoluble como parece plantearse. Entonces, el mecanismo de producción que es automático, ¿cuál es la condición que debe cumplir? Que tiene que ajustarse a la demanda. Si yo solicito algo y tarda cuatro meses en llegarme a una remera, me morí de frío. Entonces, realmente la métrica con la que se mide este sistema es qué tan rápido puede responder a las respuestas de la gente, digamos, de la demanda en tiempo. La métrica a minimizar es en tiempo. Cuánto mejor va a ser el tiempo de respuesta de este sistema para, digamos, otorgarle a la gente las cosas que está solicitando. Entonces, lo que decíamos es que se pondera los requerimientos de las personas, los materiales disponibles, los posibles usos, la frecuencia de acceso y la tecnología disponible para poner todo el sistema productivo a resolver los requerimientos de la gente. Ahora, hay distintos tipos de producción. Digamos que si los sistemas están automatizados, la producción podría ser en tiempo real o preventiva. ¿Qué estoy diciendo? Que en tiempo real el sistema reacciona y produce el bien desde el momento en el que obtiene la necesidad de parte del interesado. Yo entro y cliqueo que quiere una remera y en ese momento el sistema dispara la producción de la remera. Imagínense un montón de remeras en un stock, se sacan, se estampan con lo que yo elegí customizado y eso se puede, se disparó el proceso productivo a partir de la demanda, lo cual conserva un montón de recursos materiales. A diferencia de tener que planificar, estoquear, no saber cuánta gente me va a comprar, cuál va a ser la demanda, reduce completamente la incertidumbre por parte de los productores que existe hoy. Pero esto podría armarse tranquilamente. Digamos, el tiempo de respuesta es la variable a minimizar. Si yo cliqueo que quiero la remera y tarda cuatro meses en producirse y llegarme, es poco práctico. Y después hay mecanismos de producción en forma preventiva. Si yo quiero un pedazo de pan, no puedo plantar y cosechar el trigo en dos horas como para producir el pan en un tiempo razonable. Hay que prevenir y hay que empezar a medir cuánto es el consumo para estar preparado. Entonces, lo que se hace en esto es utilizar la media estadística de uso. Digamos, ¿necesito hacer una bicicleta para cada persona del planeta para que todo el mundo utilice una bicicleta? No. La enorme mayoría de la gente no está andando en bicicleta en este momento. Entonces, si uno censa que el 20% de la población está andando en una bicicleta al momento, hago el 22% de la cantidad de bicicletas. Es decir, en una campana de Gauss uso la media estadística más dos o tres sigmas, entonces la probabilidad de que alguno me queda afuera es muy, muy chica. Si en la siguiente iteración veo que tres o cuatro se quedaron sin bicicletas en ese momento, la corro un poquito más y para ir alcanzando. Y ese es el mecanismo de ajuste de cómo el sistema se ajusta a la demanda en tiempos preventivos. Esto no me lo inventé yo, no es nada nuevo, es lo que hacen los bancos con el encaje bancario, es lo que hacen los proveedores de internet que no tienen ancho de banda para todos. Contratan la media estadística de uso para reducir costos. Por ende, funciona en un montón de sistemas que hoy están implementados y reduce recursos. A diferencia en el sistema monetario donde cada uno debería comprarse su auto cuando la mayoría del tiempo está estacionado en un lugar sin que nadie lo use. Ahí aparece la economía, el sharing economy. Ahora, mecanismo de distribución. Los mecanismos de distribución pueden hacerse en tiempo directo, pueden hacerse en tiempo directo, digamos, frente a las demandas en tiempo real, cuando solicito la remera me llega directamente. Se envía, no se puede venir un dron y dejártelo en el balcón, en la puerta de tu casa. O no, puede venir un auto automatizado, los cuales hoy existen, se manejan solos. Esta tecnología ya existe y está en camiones. No sé si vos, Víctor, diste algo de eso. Impecable. O sea, Víctor ha dado el ejemplo de cómo estas cosas existen. Que sean baratas y estén en todos lados es otro problema, pero es tecnología existente. O directamente se pueden utilizar centros de distribución para estas cosas que se llaman supermercados. Solamente que si está en suficiente abundancia y se calculó bien la media estadística de uso, hoy los supermercados no se quedan sin cosas, o sea que está bien calculado, uno entra y toma lo que necesita. Digamos, es uno el que va y está en forma preventiva ya calculado más o menos cuál es la media estadística de uso más algunos sigmas. El mecanismo de restricción que hablábamos. Si viene un tipo y quiere, yo acá puse un inodoro de oro, pero podría ser un cepillo de dientes de oro y quiere 100 cepillos de dientes de oro. ¿Cómo hacemos? Digamos, ¿cuál es el mecanismo de restricción? Concretamente, cuando tomamos el problema del cálculo, deberían calcularse cuáles son los mejores materiales para resolver un problema particular. El inodoro de oro no tiene sentido, la funcionalidad del inodoro no depende del material en el que esté hecho. Necesita que no se rompa con donde se siente, etcétera, pero no tiene que haber, es una distorsión cultural provista de este sistema en particular. Por ende, no tendría sentido, se produciría en el material que sea más razonable para hacerlo de forma tal de maximizar la distribución y la accesibilidad para todo el mundo. Y más en particular, en este sistema en particular, hay restricciones falsas. Digamos, en el 2001 había un montón de gente sin capacidad de acceder a las cosas, pero en los supermercados las cosas estaban ahí. Había batidoras, ventiladores, licuadores, comida, y la gente no podía acceder porque no tenía dinero. Por ende, hay una restricción falsa desacoplada de la realidad física. El sistema monetario produce una restricción falsa, es decir, restringe, porque si no tenés plata no podés hacer cosas, pero es falsa. En una economía basada en recursos si no hay dinero, si no hay comida, bueno, apareció escasez, pero realmente nos toparíamos con restricciones reales del sistema físico. Entonces, mecanismos de restricción son la realidad, la capacidad de carga de la tierra en ese momento y la capacidad de producción. Ahora, ¿cómo participo? Se me ocurrió cómo va a ser esa remera más rápido. ¿No se puede participar? Es decir, ¿el robot malvado me va a impedir modificar la máquina que produce? Entonces, en realidad, sí se puede participar. El robot malvado no va a impedir nada. El mecanismo de participación se puede tomar del software libre. En el software libre toda la comunidad puede participar en cómo se producen los bienes, en este caso serían los sistemas y tienen acceso al código fuente. Si no estuvieras en un sistema monetario, si no tuviéramos el problema de las patentes, de las competencias de empresas que por eso protegen su propiedad intelectual y todo el mundo pudiera acceder a los planos, digamos, a los planos de ingeniería, a los diseños nuevos, entonces todo el mundo puede participar y no hay ninguna restricción para que esto sea disponible y liberado al público. Por ende, la participación está mucho más asegurada que en un sistema económico basado en el intercambio. Entonces, esos aportes se pueden hacer con libertad y se superan, o sea, se implementarían si superan ciertos criterios de eficiencia. Digamos, la comunidad de software libre no implementa cualquier cambio que cualquiera se le ocurra. Hay un montón de gente que lo testea, digamos, toma ciertos criterios de eficacia y si los pasan entonces se implementan. Ahora, habiendo dicho todo esto, quería plantear algunas claves para una transición de este sistema hacia el otro. Básicamente es, como primer paso, generar una matriz de energía abundante y sostenible. Cualquier sistema productivo lo necesita. Si es posible, sostenible, pensando en la sostenibilidad de la especie. Declarar todos los recursos como patrimonio común de toda la humanidad. Si los recursos los tiene alguien y son de él y dice, no, no me los toques, sería un problema. Esto requiere de concientización, por supuesto, para que esto pudiese implementarse. Y generar una cultura de consumo basada en la utilidad y no en distrusiones culturales. Digamos, yo no quiero tener cinco autos porque solamente me puedo sentar uno a la vez. O sea, el querer tener 700 autos es una distrusión cultural total y completamente validada por el sistema de acumulación, etc. En realidad, mi necesidad es el transporte, el transporte eficaz, eficiente, quiero ir del punto A al B de la forma más rápida a la hora que quiero. Entonces, esto es un cambio cultural importante que a través del sharing economy está empezando a surtir efecto. Eso hay que potenciarlo y hacerlo avanzar. ¿Se imaginan un mundo así? Digamos, yo sé que es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil porque nos cuesta pensar cada vez que hablo de una economía sin dinero, se hace así y dice, no se puede. Es lo que decía Peter. Y sin embargo, si uno empieza a escarbar en los mecanismos, es algo que no tiene ninguna restricción, es una cuestión de hacer disponible esta tecnología, implementarla, interconectarla. No hay ningún problema intrínseco para implementar este tipo de cosas con tecnología actual. Con tecnología actual. Bueno, Wilfredo y el robot malvado sí se lo imaginan, por supuesto. Así que habría que seguir avanzando por eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.